La niña que intentaba volar Prima, te hice cuenta de esa niña que está intentando volar Oh sí, ojalá y no se caiga Así que fuimos corriendo a ayudar a esa niña Pero la niña no quería hacer caso y decía que quería volar ¿Qué crees que le hubiera pasado a la niña si intentaba volar? Encontramos a la bruja del tamarindo Tía, ¿sí se dio cuenta que esa es la casa de la bruja del tamarindo? Sí, mi hijita, ese es Y en mi pueblo decía que cuando se acercaba el árbol de la bruja aparecía Vamos a ver, tía Tía, no hable muy fuerte porque la bruja puede enterarse que estamos por aquí Ay, mi hijita, no diga eso Bruja, bruja ¿Tú crees que la bruja nos atrapará? Encontramos la casa de papel Tía, ¿sí se dio cuenta que ahí está la casa de papel? Guanzo, venga, qué frágil No, tía, alguien dentro de esa casa está viviendo y es muy malvada Uy, qué miedo Vamos a ver Tía, tratemos de entrar y llevémonos todo ese oro Vamos, vamos ¿Te gustaría que entremos a la casa de papel y nos llevemos todo el oro? Atrapé al duende Por aquí me habían dicho que se encontraba el duende Y por fin lo atrapé, así que lo llevaba para ponerlo en una jaula De pronto me di cuenta que el duende había desaparecido ¿Te diste cuenta cuando el duende se escapó? Hoy estaba caminando con mi tía y de pronto nos dimos cuenta del vaso que la bruja tomaba café Así que nos fuimos a esconder y de pronto nos dimos cuenta que un chico agarró el vaso y se tomó todo el café Así que le dije a mi tía que lo fuera a ayudar ¿Tú crees que la bruja lo convertirá en un animal? El loco de la escuela Tía, vio a ese chico, él estudió conmigo pero parece que se está volviendo loco Qué pena, amiga Así que fui con mi tía a ayudar a mi amigo porque él me ayudaba mucho en los exámenes ¿Tú crees que se volvió loco de mucho estudiar? Encontramos a Homero Simpson Tía, mire que ahí está Homero Simpson ¡Wow! ¡He sido muy guapo! ¡Vamos tía, vamos! ¡Homero! ¡Homero! ¡Homero baja que mi tía te quiere dar un beso! ¿Quieres que grabe cuando Homero baje a saludarnos? Encontramos el hijo de King Kong Tía, ese que se está subiendo en el árbol no es el hijo de King Kong ¡Sí, sobrina! ¡Es muy ágil como su padre! Tía, vamos a ayudarle antes de que se caiga ¡King Kong! ¡King Kong! ¡Mire tía que King Kong se cayó! ¿Quieres ver lo que se hizo el hijo de King Kong en la pierna? La casa de Piolín Tía, ¿sabes que yo tengo la dirección donde vive Piolín? ¡Wow! ¡Vamos a atraparlo a Piolín! Sí, sí, por aquí se que está, vamos Tía, por aquí me sale la dirección que vive la casa de Piolín Yo creo que es allá, acá allá Así que el chico fue corriéndose a la casa de Piolín ¿Quieres que grabe dentro de la casa de Piolín? Encontramos la rana de Mario Bros ¡Qué tía, mire! ¡Ahí está la rana de Mario Bros! ¡Wow! ¡Sombrina, está muy alto! Es verdad, tío Vamos a atraparla para venderla ¡Vamos a atraparla! ¡Rana, ven, ven! ¡Rana, ven, que la voy a comer! ¿Quieres que grabe cuando atrapemos a la rana de Mario Bros? Esta chica llegó al parque a hacer ejercicio Y de pronto se dio cuenta que las cosas se estaban moviendo solas Así que al llegar al lugar no se encontraba con nadie Comenta si viste a Luende en el árbol ¡Gracias! ¡Gracias!